¿Cómo funciona la lengua y el español? ¿Cómo funciona las palabras? Lo que os he dicho de los sonidos, la N, la R, la L. ¿Cómo hay diferentes lenguas que tienen las sílabas y las palabras de una forma diferente a otras lenguas? Las lenguas se diferencian en cosas, aunque todas tienen la misma visión de quién hizo qué a quién y organizar palabras, adjetivos y verbos. ¿Qué pasa con los japoneses? No sé si con todos los orientales, con la capital de España. ¿Cómo pronuncian ellos la palabra Madrid? El español tiene la posibilidad de hacer sílabas como DRTR juntas, no solamente una vocal y una consonante. Mañana. Vamos a decir trabajo. Madrid. Madre. Pero el japonés no tiene esa posibilidad. Su lengua es consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Por lo tanto, ellos cuando van a pronunciar Madrid tienen que decir maduride. Tienen que hacer una consonante, una vocal, una consonante y ahí poco a poco consiguen decirlo rápido y hacer maduride. Madrid. 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 No sé cómo pronunciáis Madrid o cómo habéis aprendido a pronunciar Madrid vosotros. ¿Os sale rápido? ¿Os sale directo? ¿Tenéis este problema? Bueno, hay lenguas que tienen unas posibilidades, lenguas que tienen otras. ¿Cómo están organizadas? Y eso tu cerebro lo capta. ¿Qué pasa con el español y con la formación de plurales en español? ¿Cómo son los plurales en español, chicos? A ver, perro, perro, casa, coche. ¿Qué hemos hecho? Poner una S. Bien, eso pasa en muchas lenguas, ¿sí? Pero tenemos tres terminaciones. A, casa, o, perro, e, coche. ¿Sí? Y esto no ha sido así siempre. En el siglo XIV, XV, cuando el español todavía estaba formándose y cogiendo palabras de muchas partes, ¿sí? Había palabras, o incluso antes, porque desde el siglo XI estamos aquí ya con el español, con el castellano, ¿sí? Palabras que se recogían de otros dialectos. De aragonés, de catalán, de bable, de asturiano, etc. ¿Sí? Y había palabras como mont. Mont. ¿Qué palabra puede ser mont? Montaña. Noche. Noche. ¿Sí? Es decir, no terminaban en E. Terminaban en consonante. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos pocas palabras que terminan en consonante en español. Solo tenemos las palabras que terminan en consonante que terminan en el DJ sin razón. Hay siete. L. L. Mal. Y el plural de mal es? Mal. Es el D con D. Con D. Ciudad. Ciudades. El DJ con J. Reloj. Sin. Palabras que terminan en S. En S. Mes. Mes. Meses. Sin razón. R. Señor. Señor. Señores. Z. 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 Felicidad. Bueno, felicidades. A ver, C, 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 C. Con Z. ¿Qué podríamos tener? Luz. Luz. Luces. Sin razón. Y N. N. Una palabra que termina en N. Sartén. Sartenes. Esas son las palabras, las finales de palabras del español. ¿Sí? Los finales solo tienen esas posibilidades. Y normalmente terminan en A o E. Pero hay algunas consonantes. ¿Sí? Os estoy diciendo. Normalmente están A o E. Y el plural es, por lo tanto, coches, casas, perros. ¿Pero qué pasa con una palabra como señor? Pues es señores. Pone una E. Y con mes, meses. Y con luz, luces. Ese es el sistema del español normalmente. Y por la palabra mont, se hace montes. Y de noche, noche, noches. Y de palabras que vienen como del árabe. Como aceite. Aceite era aceite. En árabe es aceite. Y de aceite hacemos aceite. ¿Sí? Y como pasaporte del francés. Pasaporte. Hacemos pasaporte. Y de bote, que es en inglés. Hacemos bote. Es decir, nosotros no queremos tener unos finales de consonante en español de una forma natural. Normalmente, salvo reloj, salvo esas del DJ sin razón. Esas letras, las de la frase el DJ sin razón, S, N, R, Z, L, D, J, no nos gusta. ¿Qué pasa? ¿Esto es así siempre? No. El español ha tenido evoluciones. Cuando entró la palabra frac, un frac es un traje, un traje muy elegante. Un frac se quedó como frac. Y la plural de frac fue frax. Frax. Luego se cambió. La academia dijo, no, fraques. Los fraques. Frax o fraques. Y probablemente ahora tengamos las dos. ¿Qué pasa con otras palabras como la palabra revolver? Revolver. Revolver o somier. Ahí tenemos palabras que terminan en R. ¿Y qué se hace con revolver? El plural revolvers, somiers. Y también el plural somieres, revolveres. Y ahora mismo, en el siglo XXI, tenemos XXXXI, la palabra club. ¿Qué hacemos con la palabra club? No hay palabras que terminan en español en B, chicos. No hay palabras que terminan en B en español. El español no tiene la B como final de palabra. Pero existe esto y existe la palabra clubs o clubes o clus o clues. Aquí tenemos unas cosas que están generándose en la lengua. Vamos a ver cómo funciona esa generación de palabras, de plurales, de morfemas que se ponen a las palabras para ver si funcionan o no funcionan y por qué eso sí sucede o no sucede. A veces hay una norma que te impone, que te da mucha fuerza, que tú lo haces así. Y a veces hay una vacilación en la forma de utilizar las palabras. Esto lo veremos cuando estudiamos el sistema de la lengua. Vamos a ver. Esta es la parte de la lengua de cómo funciona el español. Y tendremos una última parte, una última parte, que habla de cosas como las lenguas, las familias de lenguas, el esperanto, otras lenguas, si las lenguas varían mucho, cómo varían las lenguas, los dialectos, el andaluz, el español, el cubano, el chileno, el argentino, las lenguas también varían. Otra cosa como si las lenguas tienen socialmente aceptabilidad, más o menos, y si hay lenguas más importantes que otras. La respuesta es lingüísticamente no. Todas las lenguas son iguales. Ahora bien, política, social, económicamente, vamos a tener grandes diferencias. Pero lingüísticamente todas son buenas y todas son iguales. Desde un punto de vista teórico, científico, son todas iguales. No vas a decir el chino es mejor o el español es peor. Otra cosa es que luego los políticos te digan only English. O solo catalán. O aquí no hables no sé qué. Esos son otros problemas. Y una más, y ya termino. Ya termino. Las lenguas y la visión del mundo. ¿Habéis visto la película Arrival? Arrival. Está basada en la obra de un señor que es chino neoyorquino que se llama Ted Chiang. La historia de mi vida. Tenéis que verla y hablar sobre ese tema. Sobre si las diferentes lenguas tienen una forma de entender y de ver el mundo diferente. En esta película nos habla un poquito de eso. Y es un tema que también tenemos. Y que es un buen tema para hablar con los compañeros y amigos. Ahí hay unas teorías de un señor que se llama Humboldt. De otros que se llaman Sapir, Wolf. Y nosotros hablaremos sobre ese tema polémico. Si hay lenguas que te hacen ver el mundo diferente. O qué pasa con las lenguas que tenemos. Y cómo nos ayudan a entender a nosotros mismos y a la sociedad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? 3, 2, 1, 0. Hasta el lunes. 3, 2, 0.